Sí, dígame señor, ¿qué le vamos a servir? Ah, me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco Ah, y un refresco grande, 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 pero grande Ah, pero que no se te olvide que sea de dieta Es que quiero adelgazar Ah, y eso, y eso, y eso, y eso, ¿por qué se me queda viendo raro? Porque yo creo que yo voy a comer, como si fuera me extraño Ya me quiero estar en el restaurante, como en el pozo alegría Cuando digo que no quiero cenar, voy a extraño a mi herida Ah, y me das 30 tacos con mucha carne Ah, pero ¿sabes qué? Con toda, toda, toda la carne adentro Ah, y también me das dos tortas ahogadas con mucho chile Pero que todo el chile lo traiga por dentro Ah, y un refresco grande, grande, pero súper grande Un poquitito más grande que el chaparrito de la trompeta Pero que sea de dieta Es que quiero adelgazar Ah, y eso, 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 La primera vez que sigo, la primera vez que está en Zambul, pero es un niño que pueda, si no es como la gente, pero es que hay mucha gente en los hijos, pero es que no me sacrifico, no voy a salir a desgazar. La primera vez que sigo, la primera vez que sigo, la primera vez que sigo, pero es que tengo que cuidar, si no es que hay mucha gente en los hijos, pero es que no me sacrifico, no voy a salir a desgazar. ¡Gracias!